La Residencia Ulloa es una residencia de estudiantes de gestión familiar situada a solo 800 metros de la estación de tren de Reus. Ofrece habitaciones con calefacción, conexión wifi gratuita, desayuno y acceso a baños compartidos. También hay una cocina compartida totalmente equipada. Las habitaciones de la Residencia Ulloa son sencillas y tienen ventilador, escritorio, toallas y ropa de cama. La cocina compartida de la Residencia es amplia y dispone de horno, microondas y lavavajillas. A menos de 5 minutos a pie de la Ulloa hay tiendas, bares y restaurantes. La Residencia consta de un patio interior con mesa de ping-pong, una sala de lavandería con lavadoras que funcionan con monedas y una sala de ordenadores. La playa La Pineda de Tarragona se encuentra a 15 kilómetros, mientras que el parque temático PortAventura está a 10 kilómetros. La playa de Salou se halla a 17 minutos en coche y la playa de Cambrils está a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com